Este 2023 no queremos cerrarlo sin antes agradecerte que nos hayas hecho parte de grandes momentos. Queremos darle los mejores deseos para nuestros mejores clientes y de corazón, felices fiestas. Ha sido un viaje lleno de emociones y experiencias a bordo de tu mito. Y no podríamos estar más agradecidas por hacernos parte de ese gran momento. Que tus fiestas estén repletas de deseos cumplidos y alegrías. Cada uno de ustedes es una historia única, una parte irreplazable de la maravillosa familia que es Misanista Calcón. Que este año no hubiese sido lo mismo sin ti. Estamos muy felices de poder seguir contando contigo. Que este 2024 que todos tus deseos se hagan realidad y nosotros te ayudaremos a cumplirlos. Que este año esté lleno de nuevas aventuras, nuevos retos y sobre todo más capítulos con nosotros. Y Tunizán es una manera extraordinaria de vivir un camino lleno de magia. La ilusión de avanzar y crecer nos las transmiten ustedes con su apoyo y preferencia. Gracias por formar parte de la familia de Misanista Calcón. Nos vemos en el 2024 con mayores retos y muchas sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!